La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz Y el pereza ser tu amor Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor que después perder Que nunca haber querido Este es donde tu ser Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Este es donde tu ser Te recordaré Y estarás conmigo 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 pero es mejor querer y después perder de nunca haber querido ese es donde yo sé te recordaré y estarás contigo y estarás contigo y estarás contigo y estarás y estarás contigo